Cimarroniando el amor Primera vista, primera vista con una pasión sobranada Que me atropelló el querer, linda mujer, cuando decías que me amabas Desde ese mismo momento, de aquel encuentro el amor nos acosaba Princesa Lindy fue el mismito cupido, que cruzó nuestros caminos con esa flecha encantada Amor bonito, diste sentido a mi vida, eres la prenda querida que mi ser tanto anhelaba Música Gracias le doy a mi Dios, por unirnos a los dos, mi princesita adorada Hoy soy un hombre feliz, con solo tenerte a ti, al amor le doy sabana Y al corral de mi cariño, de mi cariño te daré feliz entranada Y nunca saldrás de él, con amor y con placer, adornele en paliza nada Al botalón de mi afecto, de manifiesto quedarás botaloneada Mi reina amada, con infinita pasión, sin conocer el dolor, te dejaré señalada Mi gran dulzura, con la única herradura, impresa por la ternura, ya no serás orejana Música 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 Música